Bicho, ahora que Hamilton es pobre, tienes que dejar de pedir su... Bueno, no me olvidé, Uchi, que era pobre... ¡Oh, ya acá! Hola, familia. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¡Feliz! ¡Se va de la mar el café! No, no, por favor. Por favor, traidor, 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 te da la cara para mí acá, encima, a la casa. Traidor, es un mentiroso despreciable, una rata, eso es lo que eres. Lo sé, lo sé, soy una rata, la peor de las ratas. ¡Les fallé! Sí, lo sé. Dicen que tienen todo el derecho de odiarme para siempre. Quédate tranquilo que te odiamos. Es que ya venga 911. Mamá, en el Perú no existe 911. Bueno, whatever, los bomberos, los policías. ¿Ya escuchaste? Sí, me voy a ir. Solo vine a decirles... Perdón. No hay un solo día en que no piensen ustedes. Ah, sé que cometí muchos errores, bicho. Más que errores, delitos. Les fallé, hija. Abbas con el mismo discurso de siempre. No nos fallaste, nos destruiste, papá. ¿Entiendes? Nos destruiste por completo, la familia. Tú te metiste con Sol y me trae yo salía con ella. La engañabas a mamá. Nos dejaste en la calle. ¿Quieres que siga? Y nadie, te juro que nadie, hijo, se siente peor que yo. ¿Quieres apostar? Leti, yo sé que todos ustedes piensan que los abandoné. Papá, es la realidad. Nos abandonaste. Exacto. Te olvidaste de nosotros. No te importaba si estábamos bien o si estábamos mal. Eso no es verdad, hija. Todo este tiempo los he estado viendo a los dos. Cuando agarraste tus maletas y te fuiste a la universidad de Yale, ahí estaba viéndote. Cuando volviste también. Cuando te fuiste a buscar trabajo. Y ahora tengo que decirte una cosa. No estoy de acuerdo con que te vayas a trabajar los sábados y los domingos a la oficina. ¿Me sigues? Claro, hija. He visto casi todas las presentaciones del show de Vivi. Y todos los programas de Bicho Cooks. Sé que renunciaste, hijo. Y estoy orgulloso de ti porque sé que tú vas para mucho más. Y sé que estás contento con esos chicos ahora. Algo más o ya te vas. Espero que algún día puedan perdonarme. Pides demasiado. Solo quiero decirles una cosa y es... Que los amo. Los recontra amo. Bueno, si tanto nos amas, ¿por qué no nos dices dónde está Flower? Tú sabes. Amor, te juro que no tengo idea de dónde está Flower. ¿Acaso no tienes contacto con el gnomo maldito? ¿Benito? Sí. Ese duende que raptó a Flower. ¿Qué? Maldito gnomo canalla. Créeme. No tengo idea de dónde está. Hace tiempo que nos separamos. Y lo entiendo. Es un infierno estar de prófugo. Es horrible. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no te entreas a la policía? Leti. Tan... Tan mala eres como el padre de tus hijos. Yo también quiero que te entrees. Vincent. Eso no lo esperaba de ti. Parece que ese tal Hamilton, el gasfitero, los ha obnubilado y ha logrado quitarme mi lugar. No, no, no. No te confundas. Lo que pasa es que a Hamilton sí le importamos. De verdad. ¿Entiendes? Tú y ese Hamilton han puesto a mis hijos en mi contra. No, eso tú te lo has hecho solito. Papá, si en verdad te estás arrepentido, si en verdad quieres hacer las cosas bien, entrégate. Hija mía. Te prometo que nosotros te vamos a ir a visitar a la cárcel, de verdad te lo prometo. Pero te tienes que entregar. Te tienes que entregar porque eso es lo correcto. Te quiero, hija. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Solo quiero decirle que lo quiero mucho, mucho a los tres.